Papá me duele mucho, hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo No, no va a pasar nada mamá Ay mamá, me duele mamá Yo todavía te dije Me duele mamá ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá me duele mucho, sacámelo por favor Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín Ay papá me duele ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo yo no he hecho nada a mano Ay Larín, no creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas No, no sé Que no te has dado cuenta que reprobaste el año Ay me arde, me duele Este aceite lo voy a botar Ey, ¿qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve, ya lo usé dos veces Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada Me imagino que este aceite también pensaba en botarlo Si todavía aguanta Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana Por eso me voy a cocinar un huevito No hombre abuela Así como está de quemado ese aceite Mejor dámelo para la moto Tiene sabor a pollo Pero quizás es el de la semana pasada ¿What? Mamá, me picaron los zancudos Rápido, hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón en la sala y no se va Pero con este grande sí me lo voy a acabar Mamá, ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen ¿Y por qué ese grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla y no puedo porque está muy caliente Como siempre, ustedes nunca pueden voltear las tortillas Ay, es que no puedo Espérame, lo voy a hacer yo Te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas, ve Esto no tiene que quemar, ve Esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas y voy a poner mi cara, ve Y no, no quema Ya estoy como en un término tres cuartos y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica Porque caldo de gallina vieja es mejor Empiezo a pensar seriamente que mi mamá no es de este planeta ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas tiene llana nariz ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya voy a terminar, amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Ya terminé de lavar mis jinas Las voy a ir a poner al sol ¿Y a este Larín qué le pasa poniendo a secar esta jina vieja Donde yo pongo mi zapatito blanco? ¡Este está loco! Pobre Larín está lavando sus jinas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno, voy a traer mis zapatitos blancos Larín, mis zapatos blancos Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Niños, en la clase de ahora Tienen que decirme ¿Qué letra le falta a cada palabra? Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra La letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí Le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra Le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres Son muy inteligentes, niños Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¡60 mil dólares! ¡Un montón! También tengo este que a lo pago Ayer ¡No! ¿Cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? Hola ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que el arroz está bueno Pero... ¡Ay, boludo, tenés un bicho! ¡No te muevas! ¡Quítamelo, quítamelo! Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes ¡Ay, boludo! Mati, perdón No, no, a mí no me habías Mati A mí no me habías Cerra acá de acá Amigo, ¿cómo andas? ¡Ay, me encanta tu nuevo look! Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! Ese, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré Con la plata que encontré la misa Que dejé en la mesa ¿Y esa escoba? Ay, es que viste el jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tenía una tierra Que ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela ¡Ay, perdón! Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Ese era el artista favorito de mi abuela Mirá, ¿te gusta? ¿Sí? Es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mirá Hice una florcita ¡Qué tierno! ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le pongo esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juega más No, eso no juega más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Te daste basura ¿Qué? Boludo, ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba ¡Ay, mira que te vas! ¡Ay, no, boludo! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Ay, mira las hormiguitas! ¡Qué lindo! ¡Ay, mira! Tienes una en el brazo ¡Aaah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar ¡Mmm! ¡Qué olor a bosque! ¿Viste qué bonito salir? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! El jardinero que contraté ¿Dónde está? Don Matías, ¿qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? ¡Ay, pará, flaco! ¡Relájate, eh! Que se me hincharon los pies Don Matías, ¿qué estás haciendo? ¡Me está meando el patio! Pero dijiste que te regue las plantas Don Matías, por favor Me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Don Matías, ¿qué está haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las floreletas Bueno, Don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá, dale, patrón Ah, ¿y me haces un café? Ah, bueno Con todo azúcar Dale, dale Hinchale los huevos Ay, como que este café Tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo Para enterrarlo? ¡Ay, te quemé! Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Yo cociné Limpia vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo las pelotas Comelo De tres horas tuve que cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Come la manzana y dejá Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo, ¿tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Bro, voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro ¿Qué? Bro, pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé, bro Pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vinieron los bebés Pues sí, bro Como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela Pues ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, me murió el vato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? ¿Qué? Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé Qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios Con labial rojo en mi mano Así cuando él venga Le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado En el cachete Así yo le voy a decir Que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante, tiene 8 ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 ¿Qué están haciendo? Jugando mami ¿Cómo estamos doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos Y los platos Lo fregamos Y la carne La sacamos Y el baño Lo lavamos Y la ropa La doblamos ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo vas a hacer? ¡Cuándo me lo vas a secar! ¡Wow! ¡Mame! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera falta de la casa Dios Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido La vacancia de ustedes Vamos Me secan el río Antes que se haga de noche Vamos Mano a la obra Mano a la obra Dije que no tenemos que ir para tu casa Deja de primir la tualla en el río ¡Ay coño, madre mía! Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir Hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pan de mi ti Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí ¡Ay! Pero mira que grande está Pipotico Mire, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos Mire, señora, aquí está su olla Gracias, mi jefe, gracias Mi líder Mire, excúseme Que ella me está diciendo Que las papas que están frías ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro Venga, que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder Gracias, mi líder Pase buena noche Mi líder Escúseme, mi líder El hielo que se me derritió No hay problema, mi líder Venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba Míralo ahí ¡Wow! Mire, aquí tiene más ¡Wow! Buena noche ¡Líder! Mi líder, usted me puede excusar Usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traquezo No hay problema, venga No, pero ¿qué es lo que te lo pasó? Aquí tiene su traquezo ¡Wow! ¡Qué servicio! Pase buena noche ¡Líder! Escúseme, las papas Se enfriaron otra vez ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachú ¡Wow! Espérense Déjeme dar un poquito ¡Líder! ¡Líder! ¡Wow! ¡Qué maldito servicio! ¡Ey! ¡5 a 3 ya! ¡Vuelve pronto! No, no, no Se nos acabó el hielo ya ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande Para eso ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy Un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo Este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches ¡Mami! Y ahora, papotico ¿Qué pasó? Léeme un cuento Para yo poder dormirme ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet A mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el guamí es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Que cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler Me acercas Me pediste Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás usando de mí Oye, tú estás usando de mí ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro Es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no vas por ver Simón Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame uno 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Murevato loco! Cuando el profesor dice las notas del examen Bueno, vamos a ver Según 12 Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo Que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? ¡Eh, Santi! No hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado Yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un 3 con 1 ¿Verdad? Es que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo ¡Aquí! Otro 3 Madre mía, parece que lo regalan Eh, Santiago Figueroa Anda, mira el charlatán ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro Tienes un... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto ¡No, no, no! ¡Tienes un 4 con 5! Madre mía, Paula Sí, Carlitos No te harías tanto porque tú tienes un 0 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están llorando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo, vos Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sobrete Bueno, eso fue todo por hoy Son 5 mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido, ¿qué te pensás? Bueno, chau, hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacaste una foto Con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá, que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Ya va Pero esto no me compran Ni un caramelo ¿Qué te pensás? Que soy millonario Mira estos perros de mierda Dejan todos los oretes tirados Ay, joven, me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, ¿pero qué feo, señor? Veo esta, mi nene Otra vez Quiero bailar con... ¿Pero por qué viniste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero esos son 50 libras Es un montón Ah, pero yo levanto más, querido ¡Ah, mi espalda! Ya, boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho ¡Nah! ¡Boludo, no se para! ¡Boludo, no se para! ¡Ay, boludo, es súper pesado esto! Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo ¡Ay, mira, para! Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan Un reverendo web ¿Te vas al Oxxo? Oxxo... ¡Ay, Mati! Ayer me caí ¿Para qué lo escribas? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera Verá que lo escribo Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero... Baja de acá Amigo, es solo un juego No te enojes ¡No te lo bajó la pelota! Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen Ay, boludo, dame a... Mati Mati Ya terminamos, boludo Pero si empezamos hace cinco minutos ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood Así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic mejor? Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio Al profesor le huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Shh! Sentados todos Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que Yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero, profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiere al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Qué? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza Dame, no, carnal, no, tú estás loco Nada, no, carnal No, por nada del mundo hago eso, carnal Ni por un millón Dame, no por nada Tengo un cinco Ah, sobre, sobre Simón, ten, tem, bro, ten Dame, Simón, en corto, carnal Dame, en corto, mira Mira, mira, mira Vamos, mira Oh No, no, bro Rifado, bro Rifado Ten, bro Ahí están los cinco Nada maloso para echar un tres, bro Pero, pues Son un cinco ¿Qué? 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 ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, carnal? No, hombre, carnal Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal No, hombre, carnal Y este es mi clima, carnal ¿Qué? Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro Porque los alimentos se me echan a perder No, no, carnal Esto avienta al aire bien helado, carnal Mira, carnal Hombre, ya está medio frío, carnal ¿Qué? No, con esto ya no ocupas ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada, carnal No, hombre Oh, carnal La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh Eh, muy rebato loco Bro, porque ya no has oído más videos como antes Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, bro? No, lo que pasa es que hace unos días mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro, era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues esa chica no era para ti Pues si, bro, pero el problema es que yo sí la amaba Qué mal, bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero tú no tienes novia Ah, sí, ¿cierto, carnal? ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? Eh, muy rebato loco ¡De Free Fire! Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, papotico Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es Viste, viste Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me está comenzando a doler Ya me pregazo, me pregaste Cuando tú termines de lavar los platos te voy a llevar Tú estás abusando de mí, oye, tú estás abusando de mí ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo, no hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky ¿De cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que hacer Gracias Oye, ¿Y Chucky? ¡Ay, la reputa que hace mal! ¡La puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá está! ¡Mirá, vení! Está cagando ¡Ay! Es 20, 30, 35, bueno Y acá dice 2.400.000 pesos ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿De qué o qué, carnal? ¡Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal! ¡No! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? 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 De esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues Es de esta, bro Esta crema es para el cuerpo Ah, con razón Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Ay, muere, vato loco Sí, bro, bro Te retó que te comas este limón Con tu y cáscara No, no, bro No, no, no ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y te doy un cinco, bro Ten Sí, sí, sí Sobre, sobre, Simón Simón, ándale, en corto, bro Irá ¿Qué? Oh, no, bro Rifado, bro Ah, no manches, bro No, no, bro Ten Ahí van tus cinco, bro Ten Ahí están No, no, bro Ya está un diez Sopita y pollo Mi líder, míreme Escúseme, mi líder Míreme Pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérese, que le falta un poquito más ¡Guau! En el punto, mi líder Qué bueno que le haya gustado ¡Ey, míreme! La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, no, no Tranquilo, yo le resuelvo ese problema ahora mismo ¡Guau! Pero míreme Escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Ese problema se lo resolvemos ahora mismo ¡Guau! No se le vaya a olvidar los palillos, para los dientes Y la menta, para el aliento ¡Guau! ¡El mejor restaurante, viajero! ¡Vuelve pronto! ¡Hay que venir para este restaurante en la semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente ¡Hola, hija! ¡Hola, buenas! Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, ¿me das una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, Karim? Eh, no sé Dame dos Solo dos No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, eso es mucho Bueno, pues no sé Pero dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Karim, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo No me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a caja 4 ¿Qué onda? Vamos a robar plátanos ¿Qué onda, Karim? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Karim? Ya me te extrañaba No, sí, yo también Ya te extrañaba, Karim ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, Karim Ah, con ganas ¿Entonces eso de robar plátanos y Diego, verdad? No, hombre, sí, Karim Machín, Karim Ah, con ganas Ah, sí ¿Eh, tienes plátanos? Ah, sí, ahí ya están Ah, Simón No, hombre, Karim Yo andaba en Las Vegas, Karim Y que de repente No, hombre, andaba allá robando plátanos, Karim Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, Karim ¿Qué? Así sin camisa y todo Oh, pues con ganas Vamos, un chorro de morritas No, pues con ganas Bueno ¡Adiós! ¿Qué? Eh, los plátanos Rayos El famoso roba plata nos anda suelto Mira, carnal Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal Súbete, mamita Súbete, chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal Dale, pura calidad que me ando manejando, compi ¡No, no, carnal! ¡Bro! ¡Me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro! ¿Qué? ¡En serio! ¡En serio, bro! Yo tengo un superpoder, carnal ¡Puedo respirar bajo el agua, carnal! ¡Bro, pero eso es imposible! ¡No, bro! ¡En serio! ¡En serio! ¡Yo sí puedo, carnal! ¡Yo sí puedo, en serio! ¡En serio, yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! A ver, bro, a ver, a ver Mira, mira, mira ¡Checa, checa! ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? ¡Muyo, gato loco! ¿A qué me parezco? ¡Ah, bro, a una lagartija mutante! A ver, bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¡Ah, ya me enoje! ¿Qué? ¡El dedo gordo! Buenas tardes Buenas tardes, jefe ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos cargando? ¿Estás trabajando? ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¿A poco así ya trabaja aquí? ¿Quién sabe? Lo conozco, güey, tal loco ese bato ¿Eh, carnalito? No seas gacho, carnalito Dame, carnal Mira, carnal Tengo tres esposas Y diecisiete hijos Que mantener, carnal No, güey ¿Sí? No, ya dijo, carnalito No, ya dijo Ya se hizo el guiso, carnalito ¡Eh, eh! ¡Claro que no te puede Consumir la mercancía, güey! ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí Pero no manches, carnal Si vas a trabajar No consumir ¡Ah! ¿Entonces unas papitas? ¡No, güey! ¿Sabes qué? Mejor rúmbale No, rúmbale No, 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 güey ¿Ole? No, 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 mames, güey No, mames Buenas tardes, bienvenidos Señor, no Por ahí no, señor, Dios mío ¡Seguridad! ¡Seguridad! Mande a alguien rápido Pero ya Una pregunta, muchachita Por aquí pasó un manganzón Con cara de barro Señora, ¿se fue por ahí? Por ahí se fue Señora, por ahí no se puede entrar, señora Señora, aquí no puede estar ¿No puede entrar en el salón, por favor? ¿Usted no estoy? ¿Usted cambia vida? Mira, mi mamá está por ahí Cámbiemela mía y ayúdeme No hay problema con eso ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí Está por el plano con los ayuntos Por favor, retenga Continúe, disculpa ¡Uff! Me salvé de ese Entonces, quiere decir Que yo soy el coyote Y tú eres el corre camino No, mami, es que triofa Y por el motivo de Black Friday Le está dando dos mil dólares de descuento Yo sé Yo también la aproveché Ahora ven acá, muchachos Ay, Dios mío, muchachos Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa ¿Dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, en la dos Gracias Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada Aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la Cuando en clase huele a pies Uff, qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta Ay, qué a gusto ¡Profe, huele a pies! Es verdad, huele a pies ¡Qué mal huele! Yo no huelo nada No entra, no entra Pero, ¿quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, 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 yo no soy, ¿eh? Yo no soy Por favor, Javier Hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? ¿Qué? ¡Profe, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Cuando te sale un gallo en clase Profe, en el ejercicio 4 ¡Hoy va! ¡Vaya gallo le ha salido! Pero que ha sido sin querer ¡Ay! ¡Y otro! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, por favor, silencio No riáis más de Pablo ¿Eh? Que tiene una duda con el ejercicio 4 ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando te mandan al despacho de la directora Eduardo, tráeme los deberes, por favor Bueno, es que... No los tengo hechos ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga Pues castigado al despacho de la directora Hola ¿Se puede? ¡Hombre, Eduardo! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pasa, cariño, pasa! Bueno, cuéntame ¿Qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidan los deberes Pero creo que no pasa nada ¡Ah, que no has hecho la tarea! ¡Jolín, Eduardo! Estamos a tope, ¿eh? Bueno, pues lo primero que voy a hacer Va a ser ponerte un par de amonestación ¿Vale? Muy bien Y ahora voy a llamar a tus padres ¡No, no, no! A mis padres, no, por favor ¡Uy, sí! A tus padres, sí Esto lo tienen que saber ellos ¡Eh, macho! ¿Sí? Hola Hablo con la madre de Eduardo ¿Cómo te apellidas? López López Eduardo López Sí, soy yo ¿Qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro Es que le tengo aquí todos los días Que no le paran de regañar No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años Callate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Es Cuatro Cinco Bueno, vamos a comer una Big Mac Bueno, dale, tira que te atajo Tira que te atajo Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara Como en los parques de Disney Ay, yo no, no, me agarro un calambre, Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta, ayúdame, por favor Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parada ahí, está pisando un solete A ver, y vamos al jardín, vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso Y Mati, ¿y eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito, acá se aplaude con las manos ¿Y te gustó mi casa? Está re linda Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy, pará, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atá lo de acá, el cablicito ¿Cuánto es? 300 pesos 300 pesos Chorro del orto Agarra, que ya tenés la propia Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? ¿Chingón la pelota? Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero acá es una mala palabra No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme que estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, pará, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? El césped ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá ¿Aguas? No quiero aguas, gracias ¿Pero qué onda, Mati? ¿Cómo abriste la puerta? ¿No te acordás que hice un juego de llaves? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Mati, te traje acá hasta una maleta Y para así no voy y vengo a mi casa Uy, esta es mi cama Mati, esa es la cama de mi abuelita Perfumada la vieja Ay, qué asco ¿Y ese olor? No sé si era el perfume de tu abuelo ¿Qué hay de mamá? Ay, qué cosa tan fea, boludo Ay, salió tierra Son las cenizas de mi abuelo ¿Qué, boludo? No íbamos caliente No pagan el gas No, te juro que la verdad Que después de haber visto la sociedad a la nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa Mirá, qué pelotudo Mirá cómo maneja ese pelotudo Te juro que me encanta este lugar La verdad, para vivir acá por nosotros Cruza, 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 cruza El puente de la mujer Mide 170 metros Y se moriza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hable ¿Y qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Ríos ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no voy a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Hola pa, ¿cómo andás? Che, ¿me podés prestar 725 dólares Para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te podés subir a la tortuga O te podés subir al caballito Si te subís a la tortuga Vas despacito, despacito Si te subís al caballito Te vas a cabalgar Pero en cualquiera de los dos casos Te podés ir bien a cagar Chao, querido Hola, mi mamá ¿Qué eso trajiste? Falta un bolso todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, me quiero cortar un poco las puntas Nada más Ah Ay, ¿eso necesitas? Sí Yo soy el peluquero acá Cerra el orto Vamos a peinar un poquito Nos cortamos un poquito más las puntas Y ya estamos Ay, la oreja, la oreja Bueno, ya estamos Si querés, mirate a la cámara de tu celu ¿Eh? ¿Te gusta? Ay, me veo horrible Bueno, mi amor Soy peluquero No soy celujano plástico Bueno, entonces Un esmaltado Un tenido de azul cobrizo Y unas extensiones en los maxilares superiores Agrandamiento de pezón Recubrimiento de los capilares inferiores Y un lijamiento en la profundidad De los cabos sueltos Quedaría en 4.469.969.000 pesos ¿Cómo ponás? Efectivo Visa, crédito Débito también ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años de andar en bici Para que esta ridícula me diga eso Esto no tenía motor Pero Tomá, ponete el casco Ah No, esto me queda para Tremendo socotro Que ni en pedo voy a usar Uy, uy ¿Dónde estará? Ay, ya violeme el estibibio Si morís me puedo guiar con tu estibibio Ni se te ocurra Ay, no Mi rufa, mi glamour Todo se fue a la mía Ay, es que me da miedo Que haces una araña Ay, Violeta Me podrías ayudar, ¿no? Cuando celebras tu cumpleaños Con tus amigos del colegio Vamos, chicos Hoy es la fiesta de mi cumple ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo vamos a pasar genial! Vaya pedazo de fiesta Como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar Me ha obligado mi madre Oye, Bego Pero en tu fiesta no hay tarta, ¿o qué? ¡Es verdad! ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Eso es Santi! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10 ¿Vale? ¡Profe, te has equivocado! ¡Es verdad! 5 más 6 no es 10, es 11 ¡Ah, es verdad! Bueno, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Entonces, 4 por... Profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale que sí Paula, venga, queda a 10 Ya está, corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado Ya veis que tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto Ya vamos esperando la excursión a las galletas un año En capítulos anteriores Carlitos fue expulsado de su colegio Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín Y llegó a un nuevo colegio Madre mía ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada ¿Sabes que hay examen, verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? ¿Tú tú que estás repartiendo? ¿Un boli o algo, tú? Eh, Rubito Trae para acá el boli Dame, dame No cachisma, please Eh, ¿qué haces? Mi cachisma no, mi cachisma no La cachismita no se toca, teacher Madre mía, no me entero de nada Encima está en inglés Tú, tú, Miguelito ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea A ver, escucha Nos cambiamos el examen y nos copiamos Eh, vale, toma Toma, toma Pero si está en blanco Pero si el tuyo también Be quiet, please ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés Que no me entero Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!